Ok, escuché cortado. Déjenme hago el cambio, a ver si todavía alcanzamos a hacer esta que esté. En el segundo, como estamos en declaraciones anuales, así pueden hacer un reconozco. No, 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 no. Ok, ahí me deberían estar escuchando. Listo, ahora sí, retomando la conversación, ¿están viendo nuevamente mi pantalla? Perfecto, esperemos que no haya interrupción. Perfecto. Entonces les comentaba, para todos aquellos que se perdieron un poco la plática inicial, les comentaba que inicialmente tenía un control en un Excel donde decía, bueno, esta persona o este contribuyente, su firma electrónica vence tal día. Esto tenía un pequeño inconveniente que era... Ok, bueno. Tenía un pequeño inconveniente que tenía que estar revisando constantemente. este archivo. Y pues obviamente era una acción que no voy a estar haciendo de forma diaria. O por lo menos los primeros tres, cuatro días sí lo hacía de forma diaria, pero después se me pasaba. ¿Por qué? Pues hay que reconocerlo. Tenemos múltiples actividades que si bien, pues no podemos nada más estar ahí al pendiente de eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Así rápidamente les voy a mostrar qué es lo que yo hacía. Por ejemplo, empresa, vamos a poner mi nombre, Israel Castro, RFC, vamos a poner mi RFC. Y resulta que mi fiel o mi firma electrónica vencía el... ¿Qué les parece? Vamos a poner una fecha cercana, ¿no? Que vamos a pensar que vence el día 3 de abril de 2021. ¿Sí? Para esto, quienes ya han tomado de alguna manera una especie de, pues, curso sobre las fechas, pues recordemos que las fechas en Excel y en general en informática, las fechas representan un número desde 1970, si mal no recuerdo, a la fecha van contando los días. Entonces resulta que la fecha de hoy, por ejemplo, está asignado con el número 44,289. ¿Ok? Lo que significa que si, por ejemplo, pongo la fórmula hoy, ¿sí? Hoy que es 31, último día de presentar declaraciones anuales, hoy es el día 44,286 con relación a esa numeración que la informática lleva ya establecida, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer a partir de aquí? Pues simple. Si yo hago una simple sustracción, es decir, una resta entre la vigencia que es de aquí a el 3 o 4 de abril, si mal no recuerdo, ahorita lo regreso al formato para recordar, menos el día de hoy, vamos a ponerle aquí hoy, ¿sí? Podemos ver que según la resta es 3 días. Entonces vamos a regresar nuevamente al formato, a un formato más amigable, entre que, por ejemplo, la vigencia es 3 de abril y el día de hoy, 31 de marzo, pues dice aquí en la simple fórmula que me faltan 30 días. Entonces aquí simplemente puedo poner más hacia abajo y tener más vigencias y poner aquí faltan 3 días, ¿no? ¿Qué pasaría si resulta que la vigencia es, no sé, o fue el día de ayer, 30 de marzo de 2021? Pues ya la numeración empieza en sentido negativo. Y a partir de aquí podemos hacer múltiples cosas, ¿no? Como hacer condicionales de que si es menor a 1 a través de los formatos condicionales, que si es menor a 1 me lo muestra en rojo o menor a 5 de preferencia para recordarnos cada vez que se acerque la fecha próxima a vencer. En fin, todo esto lo hacía y probablemente ustedes pues lo hacían de esta manera y decían, ah, pues este es el control que yo llevaba. Otra opción podría ser pues simplemente anotarnos las vigencias en nuestros calendarios y pues el celular nos va a notificar cuando las firmas electrónicas vayan a vencer. Entonces, les digo, recientemente encontré una forma un poco más automatizada de hacerlo, por así decirlo. De hecho, esta forma de pensarlo ha sido a raíz de que me he involucrado más en el tema de programación. Que de hecho, el otro día analizando esta cuestión, dije, bueno, no sé si el hecho de automatizar ha sido consecuencia de la forma de pensar en modo de programación o al revés, ¿no? El hecho de haberme involucrado en la programación ha hecho que mi forma de pensar en automatizar. Las acciones sean cada vez más desarrolladas. En fin, una cosa o la otra vino primero y lo que quiero decir es que siempre estoy buscando la forma de hacer las cosas con menos pasos o de la forma más sencilla posible. De hecho, hace poco vi una frase que dice que los programadores somos las personas más flojas del mundo. Porque si tenemos una tarea, vamos a buscar la manera de hacerlo lo más sencilla o lo más, de la manera más floja posible. Y sí, tiene razón, porque cada vez vamos a estar optimizando las tareas de tal manera que nos sea mucho más sencilla. Ok. Entonces, dicho todo lo anterior, comentarles que recientemente descubrí esta aplicación. Esta aplicación se llama Airtable. Si buscamos algunas características, las extraen de Excel, como el tema de las fórmulas. Obviamente, en el tema de las fórmulas y todo eso, pues Excel siempre va a ser mucho más robusto. Así que pensamos que Airtable no es una forma de sustituir Excel. Excel siempre va a tener ahí su lugar. Y sobre todo en cuestiones de mucho más complejas, como la cuestión de macros. Macros, usualmente en Excel, pues tiene, eso es lo que le da la potencia. Y en cambio acá, pues, tienen unas características premium que se llaman bloques. Estos pueden o no utilizarlas, pero si nos da tiempo lo alcanzamos a ver o no. ¿De acuerdo? Pero ahorita vamos a centrarnos en la parte que es lo que quería compartir. Entonces, el modo, la forma de registrarse, pues, no es nada del otro mundo. Se registran con su correo electrónico o pueden registrarse a la cuestión de, este, con algún, con su cuenta de Google, me parece. En fin, la forma de registro no es nada del otro mundo. Simplemente ingresan sus datos, los que se va impidiendo, etcétera, y van a llegar a este punto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar una, dice aquí, from scratch, desde la basura o desde cero, ¿sí? Vamos a empezar a crear una y para el efecto práctico voy a ponerle simplemente vigencia, ¿no? Para recordarnos que este es un cuadro que hace referencia a precisamente esto que estamos mencionando. Y por defecto, el sistema nos va a dar esta, digamos, esta estructura o esta vista de manera inicial. Ahorita vemos el tema de las vistas, que de hecho lo vamos a abordar para el efecto del caso práctico que estoy por mostrarles. Pero vamos a, este, vamos a colapsar, bueno, vamos a hacer menos esta para que nos centremos en el contenido. De entrada, ya podemos ver que se manejan exactamente las mismas, la misma estructura más o menos como una hoja de cálculo, es decir, columnas, filas, con la variante de que, pues, el chego por defecto viene ya con unas columnas, con un tipo de datos respecto a la información que vamos a ir procesando. ¿Ok? Ahora, vamos a pensar, bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Cada una de las columnas, así como está configurado, no sé si lo alcancen a ver, lo voy a cambiar un poquito, tiene cierta propiedad, es decir, ejemplo, si yo doy clic para las preferencias de este campo, que es el nombre, vamos a ver que, voy a empezar un poquito para que nos quepa, ok. Aquí tenemos diferentes tipos de campos, es decir, puede ser un solo texto, texto, un texto alargado, un texto grande, por así decirlo, que puede incluir varios párrafos, o puede tener formato de fecha, de número, número telefónico, correo electrónico, URL, número, etcétera, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de formatos. Entonces, por defecto, en la parte, el logo que nos aparece aquí, pues, va a indicar qué tipo de formato vamos a incluso a incrustar en esta columna, en este caso, el nombre, podemos denominarlo como, aquí, rename, vamos a ponerle empresa o contribuyente, como ustedes se dirijan a sus clientes o contribuyentes, ¿ok? Entonces, las demás columnas, como digo, son por defecto las que ya vienen, obviamente las podemos borrar y empezar de cero, vamos a eliminar, vamos a hacer eso, y vamos a eliminar esto de acá, porque una de las ventajas o diferencias con relación a una hoja de cálculo normal como Excel, pues, es precisamente que en esta podemos incluir, además de contenido en texto, valores numéricos y podemos adjuntar datos, es decir, podemos aquí crear nuestro CMR, ¿sí? O nuestro gestor de proyectos donde podemos incluirle ya datos adjuntos, es decir, archivos, y podemos accederlos a través de ahí o de forma pública. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Entonces, les decía yo, tenemos la primera columna que he denominado contribuyente, la segunda columna, pues, vamos a ponerlo igual como un texto corto, que vendría siendo en este caso el NFC, ¿sí? Que para efectos prácticos podemos dejar esto de esta manera. La siguiente columna vamos a ponerle, vamos a buscar el tipo de, en este caso, como está en inglés es date, que es fecha, vamos a poner el formato. Yo generalmente trabajo con local o con ISO, con algunas integraciones que he manejado con Zapier, puedes cualquiera de las dos. De hecho, Zapier nada más maneja lo que es ISO. Entonces, podemos manejarlo. Primero vamos a manejarlo, si quieren, de forma local, ¿no? A efectos de que sea entendible para nosotros. Vamos a darle crear campo. Si se fijan, ya tenemos las tres columnas que utilizábamos en nuestro, en nuestra tabla de Excel, que por lo menos serían las más comunes. Incluso el RFC podemos prescindir de él. Entonces, vamos a empezar a poner primero unos datos de ejemplo. Vamos a ponerle Israel Castro nuevamente, mi RFC, ¿sí? Ahí está, uno, dos, tres. Fecha, vamos a suponer nuevamente que mi firma electrónica, ¿sí? Que mi firma electrónica está por vencer exactamente el día, no me acuerdo qué día puso, pero vamos a pensar otra vez el día 4 de abril de 2021, ¿no? En este caso, el mes siguiente ya nos queda un poco de tiempo. Ahora bien, aquí podemos incluirle más datos. Por ejemplo, si ustedes quisieran, a un costado del contribuyente, suponiendo que quisieran tener rápido de forma este, al alcance, el correo electrónico de la persona, pues vamos a ponerlo aquí, es un importante problema y ahorita vamos a ver un detalle que nos puede ser bastante útil, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ok, ya tenemos por lo menos esta información que es, perdón, mínima para estos del ejemplo que quiero mostrarles. Vamos a poner un segundo ejemplo, vamos a poner que, este, vamos a inventarnos una empresa, empresa ficticia, ficticia, perdón, que sea, ese ya nada más, el RFC, incluso el RFC, como les digo, es, vamos a poner el genérico que tenemos, ¿sí? Solo va a ser para ejemplos, ¿sí? Lo que nos importa ahorita es la columna precisamente de las fechas. Esta cuando vence, esta vence, no sé, como ejemplo, vamos a ponerle que vence el 8 de abril de 2020, no el mes siguiente. Correo electrónico, pues vamos a poner el mismo, solo para llenar este gato. Y vamos a poner un tercer y último ejemplo, esta empresa se va a llamar, este, Dulces, este, Poblanos, o sea, igual, este es el RFC, puede ser cualquiera, en la fecha, esta vence, vamos a pensarlo el día, eh, 30 de enero, de 2022, ¿sí? Para un ejemplo, para que veamos qué es lo que sucede hasta ese entonces, año después. Y correo electrónico, igual, ¿sí? Eso puede ser irrelevante. Ahora sí, ya tenemos nuestra base de datos que empieza a ser desde, con poca información, ustedes ya la pueden ir diseñando conforme sean las necesidades que ustedes quieran respecto a lo que ustedes vayan a procesar. En este caso, les digo, lo que vamos a hacer es un pequeño cuadro de vigencias de firmas electrónicas. Y esto para que, pues, no se nos pase. Ok, ahora, una herramienta que yo suelo utilizar mucho es la de calendario, que es la de Google Calendar. De hecho, si alcanzan a ver aquí, varias de las, varios de los días ya tengo muchas cuestiones ahí, este, pues, agendadas. De lo contrario, se me olvidan. Este, una, esto lo vi, lo aprendí de una expresión que dice que la mente es para crear ideas, no para almacenarlas. Entonces, siempre que tengo un compromiso, procuro anotármelo ahí porque si no, se me va a olvidar. Ok, entonces, dicho esto, aquí el mismo, la misma aplicación tiene lo siguiente. ¿Se acuerdan que al inicio les mostraba yo que vienen unas vistas? Vamos a regresar al tamaño normal para que quepa toda la información y tenemos vistas. Una de las vistas es precisamente un formulario que ahorita, si nos da tiempo, vemos para qué nos puede servir. Y la de calendario. Calendario es otra vista que, como su nombre lo dice, nos va a mostrar la información que acabamos de procesar, ¿sí?, en formato calendario. Aquí nos dice, escoge el campo de las fechas. En este caso, vamos a partir de la fecha, ¿sí? En este caso, ¿sí? Es la fecha date, ¿ok? Vamos a darle, nada más muestra precisamente una, que es precisamente la que estamos aquí incorporando. De hecho, debía haberle puesto otro nombre. Vamos a ponerle vigencia, precisamente. Si voy a calendario y acá la configuración, pues obviamente me dice qué campo quiero utilizar para partir y tomar eso como referencia, pues vamos a ponerle precisamente vigencia. En mi caso, por ejemplo, en el cuadro de control de pedidos que tengo de la tienda línea, tengo tres columnas de fechas relacionadas con ese pedido. Por ejemplo, la fecha cuando hacen el pedido, la fecha cuando me lo pagan, la fecha cuando yo se lo pago al proveedor y la fecha cuando se tiene que renovar. Estos son distintas columnas. Entonces, yo ahí puedo elegir la que yo quiera. En este caso, en mi ejemplo, en el día a día, pues utilizo cuándo va a vencer. Y de esta manera el sistema me avisa, oye, este usuario ya se le está por vencer esta licencia, recuérdale que tiene que renovarla, ¿no? Entonces, en el caso de las firmas electrónicas, este es otro ejemplo que estamos viendo, pues la vigencia, o mejor dicho, la columna que hace referencia a las fechas, pues es precisamente la de vigencia. Si lo doy, listo, pues ya empieza aquí a mostrarme en modo calendario cuáles son las que yo tengo, ¿sí? De forma visual, cuáles están por vencer. Ahora, esto puede ser muy similar al Excel. O sea, obviamente ustedes no dicen, oye, yo no tengo tiempo de estar abriendo mi archivo, o en este caso mi cuenta de Airtable cada vez que quiera ver cuándo vence. Y es ahí donde viene la parte que más me gustó. Si damos clic en Share View, que es como compartir vista, vamos a darle clic en crear un link para la vista de calendario, ¿sí? Vamos a darle clic aquí y aquí es donde empieza, digamos, una de las ventajas. Te da la opción de crear un enlace, en este caso que es este, en el segundo. Este enlace, se los comparto para que simplemente puedan verlo, ¿sí? Que vendría siendo, ahí, aquí está, que es algo, digamos, un enlace que es de forma pública. Aquí yo les estoy diciendo, oye, esto vence al día, ¿sí? Según la base de datos que yo tengo. Obviamente eso, esa información ustedes la pueden compartir o no. ¿Sí? Ahorita la estoy compartiendo porque pues obviamente son datos de ejemplo simplemente. Pero ustedes lo pueden compartir o no con sus colegas o con sus mismos usuarios, bueno, los usuarios que estén responsables de esa información. Pero aquí lo más importante es lo siguiente. Aquí viene aparte, en la parte de abajo dice sincronizar con un calendario externo. Si yo le doy clic aquí, me va a mandar un URL que lo leen los calendarios. Estos calendarios son los que ya usamos de toda la vida. Generalmente o el más popular, pues, precisamente es, ahí, tengo un segundo. Mi scroll me está jugando. Ahí está. Estos calendarios son precisamente los que usamos de toda la vida. Voy a quitar aquí algunos para que, bueno, de hecho voy a quitar los que yo tengo por defecto para que no nos vayamos a confundir. Es decir, ahorita ya tengo mi calendario limpio, por así decirlo. Y le vamos a dar clic en la parte inferior izquierda de esta, de las cuentas de Google Calendar, siempre viene una opción que dice otros calendarios. Si no la encuentran, seguramente por ahí en su configuración debe estar deshabilitada, pero casi siempre debe estar fija, eh, habilitada, perdón. Entonces vamos a dar clic donde dice otros calendarios y vamos a darle añadir otros calendarios, ¿sí? Dice aquí suscribirse a un calendario, crear uno, explorar calendarios de intereses. Y dice aquí una cuarta opción que es desde URL. Y es precisamente donde vamos a pegar la información que tenemos.